Les doy la bienvenida nuevamente a la sección Orgullo Empresarial, donde les contamos a toda nuestra audiencia, alcalde José Fernando, qué hacen las empresas de Itagüí y cómo las manos itagüiseñas están por el mundo entregando productos y servicios. Así es Lusa, y estamos con Alvanora Gudelo, la gerente de la empresa MAPRICSION S.A. Gracias por invitarnos a la empresa y queremos que le cuentes a toda la comunidad itagüiseña y antioqueña qué se hace desde Itagüí para todo Colombia. Buenas tardes, nuestra empresa está dedicada a la fabricación y comercialización de frenos automotrices e industriales. Alba, me da mucho gusto tener una gerente en nuestra sección, alcalde habitualmente vienen muchos hombres, hay muchos directores, hay muchos gerentes, pero pocas son las mujeres que están hoy dirigiendo empresas y celebramos que sean cada día más y que con esa tenacidad y ese talante, pues saquemos adelante proyectos tan importantes como este. Y aprovecho para preguntarte cómo inició esta compañía. MAPRICSION inició en octubre de 1968 en Barrio Colombia, en Medellín. Fundada por mi padre, el señor Ernesto Gudelo, quien hoy está retirado, tiene 90 años, pero sigue pendiente y al frente de cómo va la empresa. Posteriormente, a los 4 o 5 años, en 1973, se trasladó al municipio de Itagüí. Siente entonces 48 años de estar acá en el municipio. Tengo 48 años en este mismo sector, en la zona industrial Capricento, una empresa familiar y eso es lo que queremos resaltar también. Alba, ¿qué productos se hacen en esta empresa? Fabricamos bandas, bloques, pastillas, para frenos básicamente. Trabajamos también todo lo que es la línea industrial, comercializamos banda tejida, banda enrollo, vendemos remaches, el pegante para vulcanizar los frenos. Tenemos otra cantidad de productos, como los discos agrícolas, que son los que usan los tractorcitos que vemos en todos los campos del país. Todo lo que tenga embrague o freno, lo fabricamos acá en nuestra empresa. Gerente, una de las características más importantes de esta empresa es que todos sus productos están libres de asbesto desde hace mucho tiempo, antes de que se diera incluso todo el debate nacional sobre este tema. Contémosle a la audiencia qué es el asbesto, por qué es tan importante haber logrado ser una empresa libre de asbesto y cómo se dio ese proceso. Sí, nosotros desde hace más de 20 años realmente tenemos la formulación libre de asbesto y otra formulación es semi-metálica, pero viendo que se venía la reglamentación para trabajar libre de asbesto decidimos hace ya más de cuatro años suspenderlo totalmente y todos nuestros productos están libres de asbesto, igual toda nuestra planta de producción. realizamos un proceso de limpieza, lavado y pintado de toda nuestra empresa desde la cubierta hasta cada rincón y quedamos en este momento, podemos decir, una empresa totalmente libre de asbesto. Las nuevas formulaciones fue un trabajo que se empezó desde hace mucho tiempo se fue perfeccionando y es un coctel de fibras lo que reemplazó el asbesto. Fibras importadas, otras nacionales y tenemos afortunadamente una calidad muy buena en estos 53 años que tiene la empresa. Es decir, que es una empresa amigable con el medio ambiente y quiero aprovechar también, Alba, para preguntar cuántos empleos directos e indirectos genera la empresa. En la actualidad tenemos 55 empleos directos, todo el personal, inclusive yendo al personal operativo, personal de ventas y administrativo. Tenemos adicional dos personas que estamos patrocinando con el programa del SENA, cumpliendo pues también con la reglamentación, entonces teníamos en total 56 personas. Qué importante es lo que nos cuenta gerente del SENA, alcalde, porque hemos destacado en varios programas anteriormente que en Itagüí tenemos el SENA, una entidad que queremos mucho a los itagüiseños y que forma a nuestros jóvenes en los distintos saberes que hoy se requieren y además las empresas que ofrecen también estas posibilidades de empleo. Y es la primera vez que venimos a una empresa que fabrica frenos y este tipo de materiales. Contémosle a la audiencia cómo es el proceso para fabricar estos elementos. Empieza todo obviamente con la formulación, una formulación ya establecida, dependiendo si es para fabricar láminas, que es la línea industrial, bandas, bloques o alguna otra pieza especial, va en parte de una formulación y sigue pues ya el proceso de prensado, rectificado, horno, revisión y empaque. Pues básicamente ese es el proceso. Alba, es muy importante contarle a la comunidad la responsabilidad que tiene una empresa cumpliendo con la calidad, con el medio ambiente. ¿Cómo es ese proceso para cumplirle a la ciudad y también a la comunidad aledaña? Nosotros hacemos el estudio de emisiones de material particulado en nuestras fuentes fijas. Ese estudio está siempre y los resultados han sido muy satisfactorios porque realmente no estamos generando ningún tipo de partícula al medio ambiente. Tenemos obviamente separado todo lo que son aguas residuales, aguas lluvias y estamos cumpliendo absolutamente con toda la reglamentación medioambiental. Gerente, ustedes han sido una de las empresas itagüiseñas que desde hace ya varias décadas incursionó en los procesos de exportación y lógicamente eso viene amarrado también a certificaciones nacionales e internacionales. ¿Cómo ha sido el proceso para certificarse? Nuestra empresa desde hace más de 40 años incursionó en el tema de exportación. Nosotros en la actualidad contamos también con la certificación de la SGS Colombia para el cumplimiento de la resolución 4983 de diciembre del 2011, que es el reglamento técnico para frenos. Como fabricamos un producto de seguridad debemos cumplir el reglamento. Alba, yo quiero aprovechar, darte las gracias a ti, a todo el equipo administrativo por la invitación a la empresa para que no solamente la conozcan los itagüiseños sino también los antioqueños y que vean todo lo que se hace desde Itagüí para Colombia y el mundo. A usted señor alcalde, muchísimas gracias por tenernos en cuenta y esta oportunidad para mostrar nuestra empresa desde acá, desde el municipio. Muchísimas gracias de verdad por esta gran oportunidad. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en una nueva sección de Orgullo Empresarial. Nos vemos próximamente desde otra compañía itagüiseña. Orgullo Empresarial.